Bien, y seguimos con más, seguimos allí en la ciudad de Funes, recordamos está Patricia Bullrich, en este momento tenemos un móvil allí con Joel trabajando y bueno, poder charlar con algunos referentes. Joel, ya te tenemos allí, creo que lo tenemos a Carlos Olmedo contigo, ¿no? Exactamente chicos, vamos a presentarlo al presidente del Consejo de la Municipalidad de Funes, a Carlos Olmedo quien está presente aquí en la estancia Altos del Luvenia de la ciudad de Funes. Carlos, ante todo, buen mediodía, gracias por atendernos y bueno, ¿qué me podés contar hoy de la presencia de Patricia Bullrich? La estuvieron esperando, bueno, viene a ser también una presentación de lo que puede ser una posible candidatura. Sí, ¿qué tal? Buen día ante todo. Sí, sí, es la presentación del equipo de gobierno de Patricia Bullrich, perdón, me salió el furcio, logramos hacerla en Funes después de mucho trabajo, mucha organización, así que muy contentos de escuchar primero a Patricia, de tenerla en Funes y después a todo su equipo de gobierno, estaban hablando recién, bueno, en conferencia de prensa de seguridad, de macroeconomía, la verdad que muy interesante y muchos proyectos para realizarse en un futuro Bullrich 2023, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de hablar personalmente con Patricia, contarle las problemáticas de Funes? Estuvimos, estuvimos en varias ocasiones hoy charlando, nos preocupa sobre todo lo que ella más sabe, que es la seguridad, ¿no? Estamos en el Gran Rosario, hoy en Funes estamos un poco privilegiados, un poco alejados de ese problema, pero sabemos también que el delito se va corriendo, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó años anteriores, de cuando oprimimos el delito en Rosario, el delito se corre para los alrededores, bueno, es lo que no nos tiene que pasar, para lo que tenemos que estar preparados. A ver, vamos a encarar la seguridad en Rosario, que hace falta, por supuesto, vamos a cuidar también los linderos. Patricia, ¿también viene a apoyar lo que puede ser una posible candidatura tuya? Por supuesto, sin ninguna duda, ya hemos hecho varios videitos hoy, haciendo el apoyo al PRO local, trabajamos hace un montón de años dentro del partido, dentro del PRO, si bien hoy estamos dentro de Juntos por el Cambio, pero bueno, somos la representación local del PRO, Patricia, presidenta del PRO. ¿Qué estuvieron hablando el día de hoy? ¿Qué fue a lo mejor los temas que más problemáticos existen hoy aquí en la ciudad, que justamente le estuviste hablando de ella? Hasta el momento estamos con tres alas, digamos, lo que es economía, macroeconomía, microeconomía, seguridad, no solamente a seguridad a nivel nacional, sino también ciudadano, después les vamos a pasar un guión de todo lo que se habló esta mañana en las tres áreas que ya se hicieron, bueno, nos queda después producción y trabajo social. En todos esos ámbitos se habla a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Así que muy contentos y con muchos proyectos y muchas cosas por hacer, que es lo que necesitamos. ¿Cómo prosigue la rutina de esta tarde, Carlos? Nos quedamos acá en el salón, va a haber varias charlas, seguimos con las charlas, hasta las seis y media, siete de la tarde, seguramente hagamos un encuentro con el equipo de Funes, lo vamos a hacer acá, teníamos previsto hacerlo en el centro de la ciudad, una producción de agenda y de seguridad, ha recibido varias amenazas, lo habrán visto por todos lados, la vamos a hacer acá en el predio, cerrado con el equipo para Funes, y después ya se vuelve a Buenos Aires. Por último, Carlos, sabemos que faltan para las elecciones, pero ustedes desde Juntos por el Cambio vislumbran que pueda haber una especie de acuerdo con Javier Milley en algún futuro. Nosotros estamos siempre trabajando adentro del PRO, y lo que tenemos que hacer crecer hoy es el PRO, y lo dijo Patricia en varias oportunidades, estamos trabajando adentro del Juntos por el Cambio, pero somos PRO. Patricia es la presidenta del PRO, bueno, Federico es el vicepresidente del PRO a nivel país, está Cristian Cuna también, que es el presidente del PRO en Santa Fe, nosotros vamos a trabajar para hacer crecer el PRO, y en ese frente que puede ser Juntos por el Cambio, que se desea Juntos por el Cambio, vamos a recibir a todas las fuerzas, siempre y cuando nos unan más los proyectos superadores que el miedo a otra cosa. Pero siempre dentro de Juntos por el Cambio. Siempre dentro del PRO, y por supuesto que dentro de Juntos por el Cambio también. Por último, Carlos, ¿un mensaje que quieras dar? No, la verdad que muy contentos de tener estos eventos nacionales, bien federales, como representantes de todas las provincias, de poder tenerlos en Funes, y de recibir ese apoyo, no solamente de Patricia, sino también de Federico y Cristian, recibir ese apoyo a nosotros, al PRO Funense, la verdad que nos llena de orgullo, nos pone muy contentos, sobre todo para el día de mañana, cuando tengamos que salir a golpear puertas, sigamos teniendo ese apoyo, así que muy contentos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bien, chicos, ahí pasaba la palabra de Carlos Olmedo, presidente del Consejo Municipal de Funes, hablándonos un poco de la visita de Patricia Bullrich a la ciudad de Funes, y bueno, también algunos de los temas que estuvieron hablando, que justamente preocupan mucho aquí en la ciudad. ¿Fue Carlito ya? ¿Hubo sesión en el Consejo hoy o no? Hoy hubo sesión en el Consejo, no estaba Carlos Olmedo presente, había justamente también una presentación de proyectos de unos chicos de la escuela acá de Funes, muy cercana a lo que es el lugar de evento donde nosotros estamos haciendo la transmisión, pero hoy no estaba presente en el Consejo, Carlos. Perfecto. Joel, excelente trabajo, estamos en contacto contigo, gracias por el móvil, como siempre. Un abrazo, Mario. Bien. Joel, desde Alto Ludueña, allí en Funes, con la presentación de Patricia Bullrich, obviamente todos los referentes de la provincia de Santa Fe, y bueno, presentando ya, si se quiere, lo que va a ser el trabajo, ¿no?, o el proyecto de trabajo para la provincia de Santa Fe en las distintas áreas, como decía Olmedo recién, seguridad, economía, cultura, bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de gobernabilidad por parte de este espacio.